El programa Amor y Fuego no pudo evitar exponer el monto mensual que recibiría Jesús Barco, actual pareja de Melissa Klug. Luego de la polémica y los rumores de que él viviría junto a su amada y sus hijos en la casa de Farfán, el espacio de Willax se mandó con datos inéditos acerca del futbolista del Sport Boys. ¿Qué revelaron? Este 6 de julio se pudo conocer la gran suma de dinero mensual que percibiría el pelotero. Incluso los conductores Rodrigo y Gigi comentaron al respecto y dejaron muy en claro su punto de vista sobre los ingresos del deportista, quien está próximo a convertirse en padre tras el anuncio del embarazo de la Blanca de Chucuito. ¿Cuánto ganaría Jesús Barco en Sport Boys? En la última edición del programa de espectáculos, los presentadores se animaron a hablar sobre el futuro de Melissa con Jesús Barco y el tema de su próximo hogar. Gigi sacó cara por el sueldo del pelotero. Estoy segura que Barco solo gana más que Melissa sola y tiene mucho menos edad, fue lo que dijo. Lo que me dice Renzo es verdad. Barco no es que gane como los jugadores de la selección y tal, pero tiene un buen sueldo. Debe ganar como el gato Cuba, por ese estilo, agregó. Ante esto, Peluchín metió su cuchara. Sí, pero cuatro carteritas de esas y te tiraste el sueldo de dos meses. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Dólares? ¿Entre ocho mil y diez mil dólares? Claro, tiene para pagar el mejor colegio. Para vivir bien. Tus utilidades. Expresó. Por último, Gigi volvió a comentar. Entre los dos tienen dinero para vivir como ellos quieran. No al nivel de Farfán, pero él no es ningún pelagato. Es un buen sueldo, señaló la conductora. ¡Gracias!